hola qué tal este vídeo será sin guión ya que quiero transmitirles en su totalidad mi experiencia al jugar a starfield adquirí la versión que me permitía jugar pues con unos 5 o 6 días de anticipación 5 no realmente el punto es que ayer en la madrugada estuve jugando el juego durante más o menos unas seis horas en las cuales debo decirles de forma bastante preliminar y sin spoilers betesda lo hizo realmente betesda perfeccionó todo aquello que venía trabajando anteriormente e hizo un juego que si bien no creo que sea una obra maestra aún porque falta el contenido que agreguen los mods del creation club y los mods de nexus que van a venir según tengo entendido en el sistema toda la vida que es compatible con el creation engine que son en xp32 modders corríjanme no estoy del todo enterado pero el juego es bellísimo yo lo jugué en una serie ss y les puedo decir que el juego tiene una fidelidad gráfica tiene unos detalles tan bonitos no tome muchos clips del juego porque en cierto punto ya estaba disociado entre el sueño y seguir jugando pero si les quiero decir esto cuando llegue starfield al game pass van a tener una experiencia de juego inigualable vamos a comenzar con cómo me recibió el juego muchos se quejaron de la pantalla de inicio dicen que el menú de inicio es algo pues primitivos o aburrido yo siempre he pensado que nunca juzgues un libro por su cubierta y sobre todo tampoco un videojuego además porque este es un videojuego de betesda y ya sabemos que los videojuegos particulares de betesda los que hemos estado acostumbrados a este tipo de juegos de rol rpg el menú simplemente te va a transportar a la verdadera experiencia ahora en juegos pasados como fallout 4 y skyrim realmente venían otras cosas como los mods all creation club el cual este no tiene de salida por lo menos lo que fue el primero de septiembre dudo aún aprovechando esto que el 6 de septiembre venga con mods yo estoy casi seguro que se va a tardar seis meses a un año quizás menos no creo que se tarde más de un año pero vamos entras y cuando estás jugando realmente la experiencia no desde el menú después de esto con lo que te encuentras es el clásico momento introductorio al juego empiezas como un minero estás en una mina la cual tiene una fidelidad gráfica a mí me asombra el nivel de texturización que se puede lograr todo esto está capturado en una xbox series s y es bastante bueno en ningún momento me decepcionó los 30 fps son estables claro si eres muy exigente con la calidad gráfica no porque si realmente no te importa esto pues el juego te va a impresionar tan solo en esa mina y unos entornos los cuales te transmitían cierta sensación de inmersión como si de repente estuvieras jugando un videojuego de terror y eso es muy bueno porque hay particulares momentos en los que no sólo en la introducción válgame yo me perdí por el espacio me perdí un buen rato quería ver qué tanto avanzaba la nave y en cierto punto dejé de ver estrellas y todo era una masa negra no sé si eso es un bug no lo capturé lo voy a replicar para subirlo en shorts en youtube pero lo que sí pude ver es que había una especie de nebulosas porque aprecias muchos fenómenos cósmicos yo no llegué a ver cuasares en red dicen que se ven cuasares en el espacio pero yo sí llegué a ver un montón de fenómenos extraños no sé si sea el inicio de otra quest porque si puedes deambular por el espacio seleccionas un mapa estelar con el cual vas y aterrizas en los planetas haces viajes interestelares el hiperspacio le llaman salto de gravedad si no me equivoco y yo creo que en eso debe de haber un montón de cues ocultas porque yo llevo seis horas jugadas no es nada no es como esos juegos en los que apenas pasas del menú principal que podrá ser muy bonito no y ya te pone progreso avanzado 2 o 10 por ciento no en esto te apuesto que puedes jugar hasta 100 horas y no vas a ver ni el 10 por ciento del juego y sin afán de exagerar claro que ya con el tiempo en mi experiencia y la retroalimentación de muchos jugadores que lo estén subiendo en youtube y en plataformas de streaming o en cualquier otro tipo de red social vamos a ver si realmente el contenido pues es de mayor calidad no hasta ahora lo que yo me he encontrado pues tiene la firma de bethesda pero perfeccionada no hay bugs no hay tonterías vamos a hablar ahora de un poco de la jugabilidad jugablemente se nota que han mejorado bastante disparar armas en fall era engorroso no me gustaba no entendía el porqué de las animaciones de retrocesos y en la mayoría de las armas eran láseres yo no sentía que en ningún momento fueran potentes porque en la mayoría de los videojuegos de bethesda los enemigos son esponjas de balas más en los videojuegos que tienen que ver con el nivel en este disparar se siente bastante bien por lo menos en consola porque no lo he jugado en pc porque si este starfield tiene el play anywhere entonces si lo compras en consola lo puedes jugar en pc y si lo compras en pc lo puedes jugar en consola que bonita conectividad no pues por lo menos en consola disparar se siente bien y tienes un aimbot otra cosa de la que quería hablar es de la creación de personajes la cual es brutal es demencial o sea puedes elegir el tipo de cuerpo que quieras puedes personalizar los rasgos faciales los dientes realmente tiene un creador de personajes súper completo no creo que sea el mejor de otras franquicias pero se nota que desde ahí la libertad de plasmar quien quieres que sea porque no sólo es desde el aspecto físico sino desde el trasfondo otro tipo de cualidades que te van a beneficiar en tu aventura como tener resistencias espaciales tener intercambios más fáciles en la economía etcétera 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 te da un nivel de ambientación y de poner en el papel del personaje que has creado que es increíble no en otros aspectos el manejar la nave en el espacio es medio engorroso no te lo voy a negar las naves se sienten como lo que deberían son pues se siente el peso la dirección tienes una configuración en la nave la cual puedes alternar para desviar energía hacia los motores llevar la energía hacia las armas principales hacia los escudos hacia el motor gravitacional para hacer saltos en el hiperespacio es increíble o sea tienes todo el fenómeno del espacio como tú lo has querido yo no lo hice en mi partida pero según se puedes estacionar la nave y puedes salir no sé se ha dicho yo no lo intenté no creo pero si se puede pues también compártanme sus experiencias en los comentarios no otra cosa bastante buena es que cada planeta tiene un entorno el cual si te puedes perder o sea es casi un skyrim aparte un fallout aparte de verdad estuve dando vueltas viendo la ciudad solo una yo solo he encontrado hasta ahora seis planetas los tres principales siguiendo la línea principal y por ahí deambulando en el espacio me encontré otros tres uno que no estaba nada poblado era de esos famosos planetas de minerales y otros donde realmente no los explore tanto pero el que sigue la quest principal fue guau no yo me iba por aquí había npcs que los diálogos de los npcs pues es un juego de betesda sin embargo se siente esa vida se siente esa inmersión creo que realmente han logrado lo que ellos mismos mencionaban el proyecto más ambicioso con el cual habían deseado trabajar y ahora con el respaldo de microsoft que creo que fue bastante buena la adquisición de cenimax porque se ve la calidad en este juego como ya les digo el tiempo nos dirá más allá si este juego tiene mucha calidad y no sólo cantidad y ya desde luego vamos yo te digo tiene calidad y cantidad uno de los aspectos negativos yo me atrevería a decir es que si tiene ritmo como ya les había dicho en un anterior vídeo hablando de starfield tienes enfrentamientos estuve minando en algunos planetas y me encontré con enfrentamientos con criaturas con esto se parece mucho a no man's sky no lo vamos a negar pero no busca ser no man's sky o sea no es el no man's sky de betesda starfield si tiene su personalidad pero a mí sin duda me hubieran gustado ver aspectos de no man's sky como aterrizar manualmente no con una cinemática me hubiera gustado interactuar de cierta forma un poco más con el entorno que puedes interactuar bastante bien además de minar no llegué al punto de las bases todavía no llegó eso en mi partida porque les digo el juego es es obscenamente largo o sea este juego no te lo vas a acabar en un día en dos en una semana en un mes en un año no tienes para años de starfield más lo que se agregue con dlcs más cuando salgan los mods más el tipo de rol de juego que tú te avientes más si quieres aplicar todo el contenido tiene un lor que se ve que es inmenso esto de los artefactos que es la cual es principal del juego pues creo que tiene algo de hasta de paranormal no lo sé yo creo que es la típica historia cliché de los dioses extraterrestres o quién sabe igual esta tiene dotes filosóficos eso es muy bueno y otra cosa bastante peculiar es el juego tiene una ambientación artística además de su calidad gráfica la cual se distingue entre todos pero en algunos puntos baja no en me encontré unas zonas que tienen una textura y un modelado que parecía medio medio arcaico no lo vamos a negar pero bueno si son zonas que no te vas a fijar fuera de lo de de aquello pues cuando vengan las mejoras que se pronostican para este juego en consolas patrocinadas por amd me imagino que va a mejorar toda esa calidad gráfica no no les quiero espo espolear demasiado la la historia la aventura del juego porque realmente es algo que tienes que descubrir hasta ahora no se le puede decir es un mal juego es un buen juego acaba de salir muchos todavía ni siquiera hemos completado una de las jueces secundarias o principales yo les apuesto que nadie ni siquiera los que llevan jugados pues dos días uno entonces creo que es muy pronto para decir es un buen juego es un mal juego pero preliminarmente yo te diría es un buen juego y cuando puedas jugarlo en game pass el 6 de septiembre te vas a encontrar con un fenómeno con una experiencia con algo que sólo va a ser equiparable a un grand theft auto 6 así te lo pongo claro también si te gustan este tipo de juegos porque puede que se te haga pesado el inicio y puede que te aburras puede ya depende mucho de tu estilo de juego si tú estás acostumbrado a los tiros frenéticos onda call of duty pues con ese te va a costar un poco pero yo estoy seguro que te va a atrapar y pues nada más que pienso de starfield a mí me encantó es lo que buscaba de bethesda estaba preocupado porque pensé que el juego iba a llegar en un punto injugable ya ha tenido malas experiencias con los juegos de bethesda pero este vamos salió bien hecho se nota la inversión de microsoft se nota que bethesda esta vez dijo voy a hacerlo bien desde el inicio y lo voy a hacer perfecto no es una obra maestra para mí es un 9.5 y conforme más lo vaya jugando creo que será siendo de un 10 no esa es la opinión honesta sin spoilers sin mencionarles a pues esto y aquello porque básicamente no les dije mucho de las historias y lo demás pues es un terreno inhóspito inclusive para mí sigamos jugando y el 6 de septiembre vamos a ver qué le parece al público en general yo sido envy y nos vemos pronto y y y y y y